Yo estoy terminando de extinguir especies que acabo de encontrar después de millones de años. ¿Qué carajos son? No, hermano, no, no, no. ¿Qué es esto? Ustedes ven la coraza ósea que... ¡Uy, carajo! ¿Le pegué por 80? ¡Mierda! ¿Le pegué por 80? ¿No es mucho? ¡Ah! No tiene protección en la... Entiendo, entiendo, entiendo. En la panza no tiene protección. Así es como le... ¡Mierda! Ahí está, ahí está, ahí está. Igual le he jodido. Le pego más porque le puedo pegar en menos lugares. Un Cleostus. Un Cleostus. Mucha lógica. A aquel que le gusta, le busca lógica a este juego cuando estoy simplemente... O sea, en este preciso momento, no simplemente, en este preciso momento estoy desenterrando los vestigios de una antigua civilización en las profundidades del océano. Segurización en la cual ya me encontré y puedo interactuar y hablar con ellos y estoy haciendo millones para ellos. No se gasten. Acá no hay lógica que buscar. Esto es 100% disfrute. De la mejor calidad, pero 100% disfrute. Pluma de marito 3 y las voy a conseguir a las 3 en este preciso momento. ¿Listo? ¿Listo? Echo Watcher me va a amar. Le estoy empezando a completar todas las misiones. ¿Qué carajo sos vos? Vení para acá. Esto era nuevo. Guaptia Fildenesis. Guaptia. Guaptia Fildenesis. Ustedes van a decir, Pildrafa, esos son los nombres reales. ¿Qué carajo soy yo, no? Yo leo lo que el juego me da. Yo imagino que sí. Porque algunos pocos de los cuales sí sabía el nombre. Era el nombre, básicamente. Vos estás medio paralizado, ¿no? Cago esto, vení para acá. Vení para acá. Listo. Bueno, y yo no necesito. Podría haberlo dormido. Che, cuantísimo. ¿Qué son estos pececitos acá? ¿Qué son esas criaturas? Era para sacarle fotos, no para hacer las mierdas. Lo primero que hice es les disparé. Ni me dié. No me interesó ni ver el nombre, nada. ¿Qué es? Disparémosle. Bien. ¿Qué son esas criaturas con aspecto renacuajo? O sea, ¿otra especie antigua? Son una monada. Esta es una oportunidad única. Debería aprovechar para sacarnos una foto. Sí, estoy de acuerdo. Vení para acá. A las cuatro criaturas a la vez. Ok. ¿A las cuatro? ¿Hay cuatro? ¿Hay cuatro? Miren ustedes qué loco. Sí, son medio reacogidos. Están como asustados. Sorprendidos. Como lo que les contaste lo dejó shockeado. Este, me va muy lento el compañero detrás de todo, ¿eh? Me va muy lento. Ahí están los cuatro, ¿eh? Es una fotografía de mierda porque le saqué el culo a estos tres, pero... El juego me acaba de decir que soy un fotógrafo profesional y yo le voy a creer porque me beneficia. Bien. Eh... ¿Qué les puedo decir? ¿Qué es esto? La piedra filosofal. O sea, Harry Potter nunca llegó a este punto, evidentemente, porque estaba acá la piedra. Amatista rubíes. Ah, bueno. ¿Por qué tengo un restaurante si puedo vender cuatro rubíes y pago todo? Todo. Yo tengo que trabajar en mi puta vida con esos cuatro rubíes. ¿Por qué carajo tengo un restaurante? Imagino, puede ser por placer. ¿Qué carajo sos vos? ¿Qué tenés en la cabeza, amigo? ¿Qué es eso? Es un puto submarino. Falcatus. Estamos descubriendo cosas nuevas. Piénsenlo así. Estamos descubriendo cosas nuevas. Por lo menos ya ocho especies nuevas vimos desde el momento en que bajamos esa línea imaginaria en donde la temperatura era muy alta. Esto ya está mejorando. Voy a ir a la puerta a la cual no puedo entrar porque me falta una cerradura. Voy a ir. Algo me dice que debe haber al menos una especie más que no vi. Una. No voy a hallar estas algas. 100% necesario. ¿Tú aquí? Vení para acá. Tenemos que activar el dispositivo más. Tenemos que activar un dispositivo más para que se abra la puerta. Sí, el rombo. Pusqueme las cuevas para encontrar el tercer interruptor. Bien, la cueva ya sé dónde está. No se preocupen. Ahí hay algo. Igual lo que está ahí arriba es la pseudo lombriz extraña rara que vi hace poco. Se mueve bastante rápido. ¿Puedo disparar así como...? Sí puedo. Venga para acá. Sé que podía porque ya lo hice. El tema es que le erré un montón porque es muy chiquitita, chiquitita, chiquitita. Dale, Piltra, dale. Peca más pecadito y subí al pueblo. Véndeme un sushi muy, muy rico. De oxígeno. No hay que echarlo de menos. Ahí abajo está derecha la puerta. La última puerta. Espera, Piltrafa, ¿por qué no vas ahí? Es el fin del juego. No lo sabemos. Voy a subir y después voy a ir a esa puerta. Primero voy a subir. ¿Y por qué va a subir Piltrafa? Déjenme explicárselos. Voy a subir porque... Para, yo tengo un espejo por acá a la izquierda. Voy a subir porque tengo que ir al paso glacial justamente para ver dónde carajo está Sergio. Me quiero sacar de encima a Sergio. Y ahí, después de vender esta noche en Pancho Sushi y todo el sushi que tengo que vender, voy a mejorar el traje o la mochila. Porque quiero mejorar así un montón, maldita sea. Déjenme terminar. Es como un ciclo que tengo que cerrar. Y ahí sí vamos a entrar a la última puerta. A la última puerta de Dave El Buso. Acá había un espejo. Yo no estoy loco. Seguro no. Lo que le sigue estoy. A la mantarra ya no la podía dormir, ¿no? Algo me dice que no. Ni con 400 millones de dardos. Claramente no. No. A ver, a ver, a ver. Sí, claro, un espejo. Les juro que había un espejo. No estoy loco. Bueno, un poco sí. Pero esto me acuerdo. Había un espejo por acá. A la derecha lo vi seguro. A la izquierda estaba casi totalmente convencido de que había un espejo. Evidentemente Piltrafa no sabe de lo que está hablando. A ver, si no, hasta acá está un poco más arriba. Pero está acá. Está cerca. Lo siento, lo vuelo. Uy, decime que no está bloqueado arriba. Bien. Se los dije. Ustedes no confiaban en mí. Y bien que hacen. Pero se los dije, ¿eh? Se los dije. Me voy a llevar un cangrejo. Me lo merezco. Me lo merezco. Por la poca confianza que tuvieron en mí, me merezco el cangrejo. Y esto que es bloque de curry. Ustedes no lo ven porque yo lo estoy tapando al bloque. Voy a ponerme acá para que lo vean. Bloque de curry. Esto yo lo puedo desmontar. Hagámoslo. Creo que me daba monedas, ¿no? Ah, no. Fragmentos. Bien. Me voy para arriba. ¿A dónde? Al pueblo del fondo del mar. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues lo del mar. A ver, a ver, a ver. ¿Tiki? Acá iba el cangrejo de Kring. ¡Hala! Un cangrejo de Kring. ¿Cómo lo has conseguido? Usa una trampa para cangrejos. Si se hacebo, puedes atregarlo a la trampa. Sí, sí. He leído sobre ellas. En cualquier caso, es maravilloso. Hacer cangrejo de Kring a vapor es la mejor forma de presionar sus nutrientes y su sabor. Tengo una vaporera. Lo haré en un pispás. Sí, esa es la risa. Que les juro que suena así. Ustedes háganme caso. Yo estoy impersonándola. Permíteme. Apá. Ok. Miren el cangrejito, ¿eh? La trampa de cangrejo, ¿eh? Al vaporcito. ¿Qué es eso? Ah, los frutos del árbol. Claro, ¿cómo carajo van a calentar? Es por un punto. ¿Lo explotaste al cangrejo o lo cocinaste? Oh, este cangrejo está en su punto. Me están dando unas ganas de comerlo. Basta, vale, que no lo hagas. Ven, acércate a la puerta y te lo daré. Ok. Aquí tienes la comida. Está bien envasada. Llévasela a Dua, por favor. ¿Quién culo es Dua? ¿Quién es Dua, hermano? No, no quería entrar. No quería entrar. Déjame salir. Que no me roben el cangrejo. Que no me roben el cangrejo. Que no me roben el cangrejo. Bien. Dua está toda a la derecha. ¿Cómo se despiltrava? Hay un signo de admiración. Así que imagino que Dua está toda a la derecha. ¿Cómo estás, Fede? Reciente despertás de nuevo. Está perfecto. Si me ves que estabas muy cansado o que aprovechaste el fin de semana y dijiste voy a descansar. Está perfecto. Alto. Ah, iba a poner mapa porque acá no está Dua. Igual sé que Dua tiene que estar acá porque si no me lo dejaría no cargar. Eh, ajá. Ok, me da tanta... Upa. Ok, me falta una misión nada más. Todos los cigarros no tenía ya. Mapa. ¿Dónde está Dua? ¿Quién carajo es Dua? Ah, Dua. ¿Dua no es el herrero? ¿Y este cangrejo no es lo que lo va a curar? Parece que sí, eh. Ami, 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 ami. Yo hago el efecto. El igual ya tosió, ¿no? Vaya, parece que sigues con esa tos tan fea. Toma. ¿Por qué no pruebas con esto? ¿Qué harían ustedes si de repente vos estás tipo... Che, pará, tenés todo. ¿Por qué no pruebas con esto y te dan así una entraña a la pizza? Vos lo primero que decís es... No me va a curar, pero... Vamos, vamos. Yo pongo la bebida. Yo no sé qué va a decir Dua, pero espero que el juego lo considere como que es la medicina necesaria. ¿Eh? ¿Un cangrejo que quería vapor? ¿De dónde lo ha sacado? Lo robé. Lo robé. Le pegué tres tiros al narval que estaba llevándolo. Asalté la mitad de la carretera, así un pirata del asfalto. Lo chorié y bueno, te lo traje a vos. ¿Te interesa el origen? Estoy viendo curarte la tos. No pregunté dónde viene. Morfa, come. Vamos, adentro. Casé una larga laseada, se lo di a Mima, hizo un plato riquísimo con él. Ajá. Dicen que es bueno para la tos. Pruébalo. Oh, qué buena pinta. Así tan calentito. A ver qué tal. Está evolucionando Dua. Jujujujú. Carajo. Che, me dejaba un poco de cangrejo para mí. ¿Qué es eso? Hola, me siento más fuerte. Me siento a rebosar de energía. Hacía mucho que no me sentía así. Es la primera vez que te veo con tanta energía. ¡Qué bien! Ah, no, no, no creo que esté del todo curado, pero me ha dado un buen chute de energía. Gracias, Dave. A ver, no puedo ofrecerte gran cosa, pero quédate con esto. No esperaba ninguna recompensa, pero gracias. Le daré un buen uso. ¿Qué? Muéstreme qué. Quédate con esto. No vi qué es. Dave está agradeciendo por algo que no vi. ¿Qué es? ¿Un botón? ¿Una katana? ¿Un robot gigante destructor de planetas? ¿Un Eva? No lo sé. Por el bien de todos los que están preocupados por mí, haré todo lo posible para recuperarme. Pásate por el taller cuando quieras. ¿Qué me dio? ¿Un trozo de fruto del árbol sagrado? ¿Qué? ¿Qué? Me sirve, me sirve, me sirve. Che, para. Él refinaba materiales. No es una boludez, ¿eh? Pues acuérdense que los materiales que él refina, yo puedo subir y decirle a DAF que me haga armas. Eh, no es una boludez, ¿eh? De algo tengo que morir. Todos. Todos. Y nosotros elegimos de qué, así que dénse el gusto. Prueben cangrejo de crina al vapor. Yo no sé hasta qué punto. Hoy, de nuevo, estamos asumiendo que todos los nombres de las especies que este juego incluye son nombres reales que ustedes pueden tranquilamente googlear y identificar como una especie real que se puede cruzar en la vida de alguna forma u otra. Me imagino que sí se pesca, me imagino que sí se come. Ahora, yo para pescarlo tuve que pasar un área glacial que no sé si es fantasía o realidad. Mira, mi pregunta acá, y seguramente ustedes ya saben cuál va a ser, es ¿se pesca ahí o no? ¿Alguien lo pesca? ¿Se sirve? ¿Es rico? No sé. Son muchas preguntas. No voy a responder ninguna, pero están, están en latentes y vigentes. A ver, a ver. ¿Qué hace de Piltrafa? Ahí, arriba, a la izquierda no lo van a ver porque las misiones me las ocultó todas, pero tengo que ir a buscar a Sergio. ¿Eh? Una musa brillante. ¡Casémosla! Loco, no es mi culpa. Este juego me enseñó que si hay una criatura que no conozco, lo primero que tengo que hacer es sedarla y llevármela, matarla y llevármela, o encadenarla y llevármela, atraparla con una red y llevármela. Todo, todo implica la destrucción del lecho marino como lo conocemos. A ver, parece el tipo de bicho que le gustaría a Sergio. Debería, debería seguirla. Ok, yo, seguimos. Ajá. Ok. No, 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 no. Yo no sé si esto va a ser una trampa o no. ¿Vos me estás cargando? No le voy a disparar a la medusa que brilla. Ya sé, ustedes no lo pensaron ni lo dijeron, pero yo lo pensé por nosotros. Parece que el pasadizo se desmoronó cuando el gadón gigante despertó. El gadón es el gollum gigante que vimos, ese tipo, como una persona del mar, pero que evidentemente no le dijo que no a las drogas y salió mal, muy mal. He llegado lejísimos, no puedo perderla ahora, tengo que perseguirla. Ajá, ok, perseguimos. Sigue la medusa, sigue la medusa, bien. Ah, pensé que era pa, pa, cerrado, dije, me voy a cagar muriendo mi tele. Dice, me gasto, ok, gasté lo poco que me quedaba del mini submarinito. Munición para dormir, sí, necesito. Acá hay un espacio grande, y cuando hay un espacio grande es porque se viene algo. ¿Qué, Piltrafa? No sé, algo. La respuesta genérica aplica en este caso. Voy a llevar la pistola con dardos tranquilizantes ya cargada, en la mano. Cago todo. Dale, 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 dale. La medusa, no pierdas la medusa. La recontra reperdí, pero la medusa también, me espera. La medusa me está esperando. La medusa para mí quiere que la siga. No tengo pruebas, tampoco tengo dudas por qué me esperaría. Si quiere que la siga me va a dar el gusto para recuperar oxígeno, agarrar algún que otro ítem. Si ella no me corre, ¿por qué voy a correr yo? Permiso. Ahí está. No voy a llegar a pasar, ¿no? Me cago en todo. A lo que ustedes por ahí se están preguntando, no sé si me quedo en el borde y si me corta la mitad. Me parece que no. El juego creo que no contempla que David termine desmembrado por ahí. No sé si es ese tipo de juego. Por ahora, no me estaría dando ese aire. Oh. Ok. No veo a Sergio en ningún lado. Vaya, la medusa ha desaparecido. Tengo un vistazo por la zona donde ha desaparecido. Ajá, ok. Ok. Hay muchas cosas por acá donde la medusa desapareció. Cosas como que es Piltrafa. Cosas que puedo dormir, capturar y vender por su peso en oro, más o menos. Depende del animal. No mucha gente viene buceando a esta profundidad, ok. Googlen, busquen. ¿Cuántas personas van, bucean a 400 metros debajo del nivel del mar? La primera respuesta van a encontrar es que no debe ser algo que se puede hacer. Y si se puede hacer, no deben ser muchos. ¿Estás seguro Piltrafa? Creo, creo. Creo, no tengo pruebas de nada. No hay gores 0 de 10. Creo que no. El único gore es yo destruyendo a las especies marinas. Nada más. Que tampoco es gore. Porque creo que no las vuelo en mil pedazos. Nunca vi que las vuelo en mil pedazos. Ah, estoy con sobrepeso. No. Tengo que dejar de agarrar boludeces. Oh, ¿qué pasó? Alguien está comiendo algo. Eh, acabo de escuchar algo detrás de hielo. Creo que Sergio podría estar detrás de la placa de hielo. Oh, es verdad. Tengo el pico de hielo. Que me dio sushi. Ok. Sushi. Vamos a seguir de sushi. Sushi. No te muevas en la ujilla. Ok. Bien que no te muevas. Antes de hacer esto, si me permiten, yo tengo que tirar algo. Tengo mucha mierda encima. No me puedo mover. Me va a aparecer un boss. Me va a romper la cabeza. La vamos a pasar todos mal. Aprovechemos el momento. Aprovechemos el momento. Algo nos podemos sacar de encima. Algo nos podemos sacar de encima. ¿Qué es, Pitrafa? Es una excelente pregunta. ¿Qué me puedo sacar de encima? Nos podemos sacar... ¿Cuánto tenemos de peso? 157. No es mucho lo que nos tenemos que sacar de encima. El pulpo está en 3D. No, este no. Ese no. Una aguamarina no. Saco de veneno. No me usa fantasma. Era gigante. No puedo. No puedo. Todo menos eso. Pulpo. Este me lo saco encima. A este me lo saco encima. Listo. Bien. A ver. Picar. Pico de hielo. Usa el pico de hielo para romper el hielo golpeando los puntos débiles. Se encuentra en el lugar exacto antes de que el pico se rompa. Ah, la mierda. ¿Cómo sé cuál es el lugar exacto? Imagino que son las uniones, ¿no? Ahí está bastante roto. Yo lo veo bastante roto. Me cago en todo. No sabés que era así. Sí, lo quiero de nuevo. Yo pensé que me iba a dar una alerta de sonido o algo. Voy a decir, no, fijate. Escucha cuando golpeas qué pasa. A ver. Los lugares se mantienen. Tipo yo vengo acá, rompo y ya está. A la mierda. 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 Pero, ¿dónde está el tercero? No puede ser. Ok, ya sé dónde están dos. Alto. Vamos a buscar en donde nunca, nunca, nunca picamos el hielo. Acá arriba no puede ser. Acá está mi mano. No puede ser. Acá. Acá. Y acá. Ok. Genial, he roto la placa de hielo. Sí, en el primer intento. Ponele. Bien. Ahora debería usar la comida que me dio el lynching para traerlo. A la mierda. Alimentar. Soy un banco de mierda. ¿Puedes tirar la comida bien, Dave? ¿Cómo puede ser que no puedan? Él es... Acá está, acá está, acá está. Bien, 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 bien. Me parece que está, ¿eh? Me parece que está. Se va a recontraempachar cuando llegue ahí, pero me parece que está, ¿eh? Es muy bonito. Este era Sergio. Sí, Sergio. Vení, hay mucha comida. Ñam, 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 ñam. Ñam, ñam, ñam. No tenía ni idea que era así. Jamás lo vi arriba a la derecha. Ok. Sergio, ¿puedes venir? Eso es lo más tierno que le pasó al lecho marino, pero por favor. Ahí está. Usa la red de pesca para capturarlo. La red de pesca. ¿Qué, qué red? ¡Ah! Esa red de pesca, ok. El Sergio no tiene miedo a nada. Viendo lo lejos que ha llegado. Debería ir a hablar con lynching. Ok, estoy escuchando algo que no... ¿Qué pasó? ¿Qué carajo sos vos? ¿Te conozco? ¿No sos rama? ¿Qué te trae por aquí lynching? ¡Ah, es lynching! Me había olvidado. ¿Por qué tiene... ¿Qué tiene el capuchito? Ah, no, estamos en el lecho... Sí, estamos en la parte de glacial. Tiene sentido. No la vi con esta ropa. Estaba tan preocupada por Sergio. No podía quedarme a esos cruzados. Lo has encontrado. Ven aquí, Sergio. Ah, le haces caso a ella. Yo te tuve que agarrar y tirar comida y pescar con la red. Sergio, nos tenemos que hablar. Vamos a coordinar un poco. Vamos a coordinar un poco. Vamos a coordinar un poco.